Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Que sí van a seguir habiendo episodios de la pandemia urbana. Pero, oye, el mundo de la música es más allá de la música urbana. Chamaquitos, entiendan eso. Aunque ustedes no lo crean, existe otro género musical. Así mismo. Oye, y parte de un género musical es este álbum o este Extended Play. O un EP, como la gente lo conoce. Y es el nuevo EP Radio Guira. De nada más y nada menos que nuestro hermano dominicano, Juan Luis Guerra. El maestro Juan Luis. Oye, Gerardo. Apenas este es el segundo EP que tira Juan Luis Guerra. Porque él cuando tira, tira álbumes. Él había tirado el EP de Privé en el año 2020. Que fue un palo y fue tan exitoso. Que entonces tiró un live álbum después. Que era el de Entre Mal y Palmera. O sea, cuando tú escuchaste este disco, pero más como algo introductorio. ¿Cómo te pareció? ¿Qué sentiste escuchar un disco como este? Pues mira, me gustó mucho. Más bien el concepto del EP como tal. Porque yo pienso que todo este concepto de que es como una emisora de radio. Y el hecho de que utiliza muchos interludios comerciales. Como si las personas estuviesen inclusive llamando y solicitándole canciones al DJ. Me pareció excelente. Me pareció tremendo concepto. Yo, o sea, Juan Luis Guerra para mí está en el top 5 de artistas latinoamericanos en lo que respecta a trayectoria, ¿no? Y sin duda alguna lo voy a hacer otra vez. No solo a trayectoria, sino a talento. No, a trayectoria, a talento. Hay ciertos artistas. En todos los aspectos. Yo pongo, tú sabes, Rubén Bley de Panamá, Carlos Vives de Colombia, Juan Luis Guerra de República Dominicana. Hay ciertos artistas de ciertas naciones que son como quien dice la bandera de su país. Y en otras palabras. Sí, exacto. Oye, qué buen momento para que Juan Luis tirara este EP. Porque están celebrando sus 40 años de trayectoria en la música. Y bajo quién este, pues. Papi, bajo el tema. Eso es lo que Gerardo cuando vio eso dijo, hay que grabar esto. No, no, es que cabe destacar que es curioso, ¿no? Porque yo veo que Benito puso en una de sus historias el disco de Juan Luis Guerra. Y a mí me estuvo raro, ¿no? Tampoco es que estoy diciendo que Benito no escucha Juan Luis Guerra, porque Juan Luis Guerra lo escucha todo el mundo. Pero me estuvo bien raro que él se tomara la molestia de poner una captura de pantalla en sus historias. Desde que estaba escuchando este disco. Y entonces, pues, procedo a buscar el disco. Y, pues, yo usualmente cuando escucho un disco por primera vez, pues, siempre voy a los créditos. A ver quién lo produjo. Quiénes son los compositores y todo eso. Y, pues, efectivamente. Cuando voy a Rimas Entertainment y ahí yo conecté y dije, ah, ahora tiene sentido. Ahora, o sea, ahora entendí el por qué. Entonces, la insistencia de estar poniéndolo en sus historias y todo. Y vuelvo y repito, no estoy diciendo que él no sea fanático de él, pero, obviamente, hay una razón en particular por la cual está tomándose la molestia, ¿no? Bueno, y para ser justo también con Bad Bunny, ¿verdad? Este, el puertorriqueño, y me atrevo a decir que el dominicano. Aunque tú seas un chamaquito que lo único que tú escuchas es música urbana, por moda. La base musical de tu casa. O sea, de lo más seguro hay merengueros y salseros. Y tú estás bien familiarizado y te sabes las canciones hasta inconscientemente. Juan Luis Guerra. No hay muchas o alguna vez a tu mamá cantando. Si tú eres de una generación en particular, tú sabes quién es Juan Luis Guerra. Y yo creo que hasta cierto punto, hasta generaciones actuales, ¿no? Porque una cosa que Juan Luis Guerra tiene es que se mantiene vigente. O sea, es un tipo que yo lo veo a él como un cronista de la cultura popular. Claro, él siempre utiliza detalles actuales y los incluye en sus letras. O sea, como Carlos vive. O sea, se mantiene vigente y es bien particular, ¿no? Son unos señores jóvenes. Sí. Exactamente, exactamente. Mira, pues este disco que lo tiró a principios de noviembre, ya tiene varios, tiene ya varias nominaciones a los Latin Grammys que van a, va a ser esta semana, para el tiempo que se está grabando, son mañana. Pero cuando salga ya este álbum o este EP, ya fue nominado a los Latin Grammys. Así de duro es este EP, este, y está súper cool, hermano. Este, este EP tiene unos elementos musicales diferentes a lo que él nos acostumbra, ¿verdad? Y Omar, este, si quieres, pues vamos entonces a empezar. ¿Con tema por tema? Del tema por tema y la razón de ser. El primer tema, Mambo 23, que es el video musical que él tiene, porque los demás son visualizers a las personas. Este es el single de promoción. El single de promoción. Aquí en Orlando tienen a Mambo 23 con la noviecita, que ahorita vamos a hablar de esa canción. Omar, este, ¿tienes alguna opinión de esta canción? Bueno, hermano. Y las Kenepa. Rápido, Kenepa, 10 de 10. Este tema, Mambo 23, para mí es un 10 de 10. El intro tiene lo que Gerardo mencionó, como una emisora de radio, que trae, una vez empieza ese instrumental, nos trae ese merengue clásico de Juan Luis Guerra, junto a 440, con los mismos sonidos esos, que los caracterizaban como de bachata, pero a la misma vez es bastante moderno y electrónico, bien parecido al Mambo electrónico ese que hace Omega. Es una canción como que trayendo la esencia de Juan Luis de los tiempos de antes, pero hecha moderna a lo que se hace ahora. Y me gustó mucho esa canción. Es mi favorita del disco. Abrió con ese tema. Es el single de promoción. Tiene video. El video está muy bueno. Y esa de tema, para mí, es un 10 de 10. Gerardo. Yo le voy a dar 10 de 10 también. Me gustó mucho, como dije anteriormente, siempre manteniéndose relevante y utilizando cosas actuales. En su letra me recuerda mucho a cuando él tiró el disco de ni es lo mismo ni es igual, que tenía la canción de mi PC, que en ese momento obviamente estaba como que las computadoras personales y el internet en todo su apogeo. Y él hizo una canción específicamente utilizando... términos electrónicos y todo eso para hacer referencia. Y me parece que con esta canción hace exactamente lo mismo, ¿no? Porque menciona que si el iPhone, que si muchas otras cosas que obviamente apelan a una generación en particular. Ah, y el mensaje positivo, Cristiano, al final. Y el mensaje positivo también, obviamente. Lo del WhatsApp y todo. O sea, es una canción jocosa, pero a la misma vez que trae un mensaje, ¿no? Y, como dice Omar, esa mezcla de ritmos, ¿no? De lo que es el merengue tradicional versus este merengue más como el casi Omega, ¿no? O como el casi Omega. Muy buena la canción. Y tremenda canción para convencer a Estepe. Yo le voy a dar 10. Mira, yo le voy a dar 10, Kenepa. Porque esta canción es la canción indicada para el concepto de este álbum que está simulando una emisora de radio. Brutal. Como empieza la canción. Y, obviamente, los interludes de las próximas canciones. Pero para hablar de esta canción... Pero como esta es la primera, está brutal lo que tú dices. Exactamente. Es la mejor manera de abrirlo desde el punto de vista que es tú sintonizando esa estación de radio que se llama Radio Guira. ¿Entiendes? Que, by the way, este concepto de Radio Guira, esto es basado en una estación de radio que él había creado que se llamaba la 440 FM. Como tal. Tú sabes. Lo cual es que ustedes tienen que entender. Y no ustedes, sino la gente que está viendo y escuchando este episodio. De que cuando Juan Luis Guerra hace canciones o hace discos, él tiene todo pensado y todo tiene una razón. Calculado. Fríamente calculado. Esto siendo un EP, lo tuvo fríamente calculado. Ahora, volviendo a la canción de Mambo 23. El orden de las canciones. Todo tiene su razón. Mambo 23. Lo interesante es que es la primera vez que Juan Luis Guerra usa el merengue de calle o el mambo en su vida. Él nunca lo había hecho. Y esto es un dato que yo leí los otros días en el Rolling Stone sobre eso. El merengue electrónico, como le dicen. Nunca lo había hecho. Es la primera vez que lo hace. Y eso deja mucho que decir porque él, él se ajusta a los tiempos sin perder su esencia. Que eso es lo más brutal de todo. Eso es lo más complicado. Que él logró mantenerse en su esencia aún en otro ritmo. Si estás usando un merengue mambo o merengue de calle. Arreglos de saxofón, de trompeta, trombones. También tiene elementos de lo que es el dembow dominicano. Todo eso lo hizo en esta canción y le quedó brutal. Le quedó brutal. Por eso es que yo también le doy. Yo le voy al ramillete de Kenepa. Yo me voy un poco más lejos porque este hombre empezó tan agresivo el EP. Porque tienes muchos elementos musicales de que con eso. Tú no tenías ni que hacer el EP. Tú dejabas ese single por un año y no había que hacer más nada. Esa era mi opinión como tal. Pero vamos entonces para la segunda canción. Que es DJ Bachata. Omar, ¿cuál es tu opinión de esta canción? ¿Y cuál es tu opinión de esta canción? Esta le doy 7 de 10. Básicamente aquí tenemos otra vez el intro como una emisora de radio. Pero ahora es brasilera. Hablando en portugués. Que estuvo brutal porque ya nos trae como que es una emisora internacional o latinoamericana. Podríamos decir. Me gustó este tema. Me trae una vibra parecida a la de Bachata en Fufuoka. Que fue uno de los temas que él pegó en un momento dado en el pasado. Y tiene como que un estilito parecido. Es como para tú bailar pegadito con tu pareja. Una canción bien romántica. Para tú tomarte un vinito. Y compartir con tu mujer o con tu compañera. Con tu compañero. Con quien tú quieras. De verdad. Es un tema muy lindo. Es una bachatita suave. Fácil de digerir. Y está bien. Porque después de un tema bien alta. Que te tiene en alta. Que es bien pesado. Tienes esto un poquito más suave para hacer un cooldown. Muy bien. Gerardo. Esto yo le voy a dar ramillete. Esta es mi canción favorita del disco. Me gustó mucho. Me gustó particularmente el hecho de que trabaja. Sigue trabajando el concepto de la emisora. Y haciendo como que cada canción definitivamente es como un elemento diferente de la emisora en sí. Cambiando inclusive a un sonido en particular. Y también la narración es en portugués. Me gustó mucho la canción. Movida y a la misma vez romántica. Muy buena. Yo le voy a dar este... Dije ramillete, ¿verdad? No dije diez quenepas. Dijiste ramillete porque dijiste que es tu favorita. Correcto. Yo a esta canción le voy a dar nueve quenepas. Esta canción hay algo bien particular que me llamó la atención. Y es la letra. Y en esta letra es como casi una historia de cómo él explorando otras músicas se enamora de la bachata. Cuando el DJ la pone en donde él la estaba escuchando. Y prácticamente este es el denominador común de lo que es su carrera. ¿Verdad? Discos como Bachata Rosa y todo eso. Para mí es la canción más... Que tiene más cosas que catchy. Como hemos hablado últimamente ese término catchy o chicloso como tal. Me gusta mucho la melodía. Me gustan mucho los conceptos de la guitarra también como tal. Y es una canción de que esta canción es la esencia de Juan Luis Guerra. Esta es la bachata Juan Luis Guerra la que se diferencia... De cualquier tipo de bachatero que exista en todo el planeta sin desacreditar ninguno. Esto es una canción bien Juan Luis Guerra. Este es como su trademark. Por eso yo entiendo la parte de Gerardo. Porque Gerardo sabe que el tipo de bachata de Juan Luis Guerra es bien único. ¿Entiende? Y el merengue también. Sí, no, no, claro. Y el merengue que lo vamos a hablar en la próxima canción. Que eso lo voy a explicar también. Próxima canción, La Noviecita. Aquí voy a empezar yo. Esta canción a mí me encanta. Esta canción yo le voy a dar ocho que nepa. Esta canción a mí me gusta porque es el merengue folclórico que Juan Luis Guerra trajo a la mesa en la República Dominicana. No es ese merengue ripiado, no es un merengue. Es el merengue folclórico de Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva café ni a gran bicicleta de esa época. Esa es la línea. Mira, mira, como esto. Usted está tirando dos canciones corridas con el trademark de lo que es Juan Luis Guerra. Acuérdate. En diferentes estilos. Merengue y bachata. Nos tiras el Mambo 23 como que, mira, voy a tirarte lo moderno y te la voy a partir. Pero mira, aquí nadie se va a parar en mi bachata y mi merengue. Por eso es que el back to back de bachata, DJ Bachata y La Noviecita, fue súper, súper inteligente de él. Me gusta, me encanta las influencias. El orden en el que puso las canciones. Y ¿sabes por qué también lo hace bien Juan Luis Guerra esta canción de merengue? Porque tienes influencias de jazz y tienes influencias hasta de rock si tú escuchas. Realmente esta canción a mí me encanta y tiene tremenda letra. Y volvemos a lo mismo. Esto es bien Juan Luis Guerra. Gerardo. Yo le voy a dar lo hecho, Kenapa. Muy buena. Realmente, como tú dices, dos canciones corridas en las que él te enseña la esencia de lo que es Juan Luis Guerra. O sea, un sonido bien particular. Y va en la misma línea que prácticamente todos sus discos. O sea, él te va a presentar unas canciones que es con lo que él está experimentando en ese momento. Pero siempre va a regresar a su esencia, a lo que él nos tiene acostumbrado. Porque es lo que quiere demostrarte. Va a tirarle al nuevo, pero va a mantenerle a sus fanáticos de la vieja. Correcto, sí. Porque él lo que te quiere demostrar es que, mira, yo puedo hacer esto que tú sabes que yo sé hacer bien. Pero también puedo ser diverso. Puedo ir más allá. Puedo salirme de mi zona de comodidad y explorar otros sonidos. Mezclar otros sonidos con lo que ya yo estoy acostumbrado a hacer. Y esto pues obviamente viene de él. O sea, estamos hablando de un hombre que estudió en Berklee. Posiblemente una de las mejores universidades de música en el mundo. O sea, este tipo es un músico. Este tipo realmente, o sea, él inclusive escribe la melodía antes de componer la canción. O sea, a ese nivel musical él está. O sea, Juan Luis Guerra está a otro nivel musicalmente hablando. Y este EP sigue demostrando por qué todavía está tan vigente como cuando comenzó 40 años atrás. No, seguro. Y créeme que va a seguir siendo vigente con los futuros álbumes. De eso no hay duda. Bueno, Omar ya tuviste tu... 8 de 10. 8 de 10, ¿verdad? Y añadiendo a lo que ustedes dijeron, que casi entre las opiniones de los dos básicamente está la mía. Me encantó el intro. El dominicano llamando a la emisora a pedir la canción. Eso fue bien, bien, como tú mencionaste. Lo de la guitarrita fue bien folclore dominicano. Y bien esa canción de él de Ojalá que Ayuda Café en el Campo, el Niegra en Bicicleta. O sea, eso es bien de allá, bien de ellos, de pueblo. Y está brutal. Mira, vamos para la próxima canción rapidito. Cositas de amor. Omar, ya para hacer el puente contigo mismo, dime tu opinión y tus quiénes, pa. Papi, me encantó la mezcla de soul con blues y esto tiene hasta jazz. Le doy 7 de 10. Es un tema lento, pero tiene ese sazón encendido que te hace escucharla completa. No es que es la mejor canción del disco, pero es un buen tema para la posición en que está. Según estaba diciendo Juan Luis Guerra en una entrevista, esta canción la consideran un pop-ton. Tiene un experimento de pop y reggaetón. No sé la parte del reggaetón. El reggaetón yo no lo noté. Yo tampoco, pero según él dice, maybe es por algún tipo de la manera de que como está el ritmo, pero no... El soul con el blues ahí. Este, esta canción no es de mis favoritas. Tampoco estoy diciendo que es una mala canción, pero yo esta canción le voy a dar 6 Kenepa. ¿Entiendes? Nadie es perfecto en la vida y no todas las canciones van a ser un palo. Pero esta canción tampoco es que le voy a cambiarla rápido a la próxima. Pero después que tú tienes estos tres palos duros, a que ahora digo yo, pues está bien complicado irte para la cuarta como tal. Bueno, tú vas a notar que las primeras tres son las más duras y las últimas tres son un poquito más. Sí, pero con todo y eso, pues obviamente Juan Luis Guerra, todas las canciones tienen su propósito y todo esto es una canción que yo creo que para él es muy especial, porque yo creo que aquí es una de las canciones que su esposa pues estuvo envuelta en cuestión de crearla como tal. Este, eso, pues para él es muy importante que él la pusiera como tal, Gerardo. Yo lo voy a dar 7 de 10, este, ciertamente, obviamente empieza con esos tres palos y pues llega un momento, o sea, esto no es un disco, es un EP, pero a la misma vez pues es bien difícil tú mantener este, ese, ese mismo, este, ese top. Opa, sí, entonces, está ubicada bien, o sea, porque para que tú veas que todo está con más razón de ser. Sí, él sabía que no era la mejor y la puse. Él sabía que no era la mejor y la puse en esa posición y está en la posición indicada, porque después de esos tres palos pues te tiras esa y pues le bajas un poco, pero no le bajas del todo. O sea, se mantiene en la misma línea del concepto del EP, pero obviamente no está tan, tan buena como esas primeras tres anteriores, ¿no? Bueno, vamos para la quinta canción, Como Me Enamora. Este, yo tengo mi opinión sobre esta. Esta es otra de las canciones que es el estilo y el trademark del 440 como tal. Hay una, hay algo bien curioso de esta canción, este, que, que en la canción se escucha la voz y parte de los vocales de la, de la canción es su hija Paulina. O sea, que, por eso es que este disco, para él es muy especial este EP, porque tiene, este, involucra tanto a su esposa como a su hija en este como tal, tú sabes, este. Y, y realmente es una canción bien Juan Luis Guerra, una canción que, 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 aunque no es de mis favoritas de este EP, es muy buena canción como tal y es, y es la esencia de él, como muchas de las canciones que, que, que le ha dado. Esta como tal, este merengue folclórico, este merengue, este chévere, con buena letra para escuchar. A mí me gustó mucho la canción, esta yo le doy, este, ocho que nepa, Omar. Yo le doy seis de diez, este, no es que me encantó, tampoco es que no me gustó, está ahí intermedia. Eh, lo más que me, lo que sí resalto, que me gustó bastante, es que me recuerda mucho a la de, como, como tú no hay ninguna. El, el empezar de la canción, el ritmito como empieza, pues, iba por esa línea. Lo que pasa es que todavía el coro de, como tú no hay ninguna, es un corito un poquito más catchy, más comercial que esta, aunque esta es bastante comercial. Otro detalle que me encantó de la canción, es la mezcla de que el ritmo de momento es merengue, cambia a bachata, y después al final se pone como electrónico, como una cosa, como soca, algo distinto. Y esa, esa, esa mezcla estuvo bestial, estuvo brutal ese cambio en el ritmo. Me gusta porque básicamente, en el orden que están las canciones, es como que ya aquí, él está experimentando otras cosas distintas. Y te lo está dejando saber. Quizás te las pone en este punto del álbum, porque esta no es la canción de promoción, este no es el palo del disco, este es simplemente para que tú oigas esta mezcolanza, esta pieza musical que yo puedo mezclar diferentes ritmos, puedo mantener una letra comercial con una esencia parecida a la que he hecho en el pasado, y a la misma vez tiene las voces de mi hija, tú sabes. Que, 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 by the way, lo que hace la canción interesante es que en el medio de la canción, en el 60 o 70 por ciento de la canción, te vas a la bachata de nuevo, que tú la vas a discutir. Cambia, exacto. Y, 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 y lo hace interesante. Un dato curioso. Y al final cambia electrónica, que tú dices, coño, ¿qué pasa ahí? Un dato curioso de este disco, antes que, Gerardo, de su opinión de esta canción es que, igual que otros artistas de la vieja escuela, como, como Chayanne, por ejemplo, saben que ya las canciones de cinco minutos no van a bregar. Entonces, las canciones de ahora son cortas. Por eso, tras que es un EP, las canciones no son largas, tres minutos, tres minutos y medio, me vi una te dura cuatro, como mucho. Sé que él sabe el, 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 que también eso es como está fluyendo la música ahora. Gerardo, ¿cómo me enamora? ¿Cuáles son tus opiniones y cuántas canepas? Yo le voy a dar siete canepas. Este, una canción que ciertamente, pues, este, representa mucho para él, por lo que ustedes ya mencionaron. Pero, eh, volvemos a lo mismo, de que, pues, es bien difícil tú, este, mantenerte en ese mismo, este, trote, ¿no? Este, durante todo el disco y, eh, durante, en este caso, durante todo el EP. Pues, pero me parece que, eh, la posición de cada canción tiene su razón de ser, es bien acertada en, eh, en ese aspecto, porque quizás en esta en particular, este, hay más la experimentación de esa, de los ritmos. Y tú te quedas como que, ah, cambia, esas transiciones de, de ritmo a ritmo, como que es, es lo más que impresiona de la canción, más allá que quizás la letra, ¿no? Este, yo creo que el nivel de la producción en esta canción es lo más que, que impresiona, ¿no? Muy bien. Bueno, y vamos para la última canción del EP. Te invito a un blues. Omar, dime tu opinión y ¿cuántas Kenepa? Siete de diez, en las Kenepa. Eh, esta canción empieza como una emisora también, igual que las demás, pero esta es oriental, como japonesa. Japonesa, sí. Y está brutal ese estilo. Al final, este, como que, para terminar el disco, es como que ahora me fui internacional, o sea, para Japón, para allá. Eh, me gusta porque este invito a un blues. Este, él va a la esencia de lo que es el blues, el bugalú, de donde se saca después la esencia con los sonidos cubanos, que después se crea lo que se conoce como la salsa. Esto es la esencia del género tropical en su máxima expresión. Entonces, él va al génesis, a esos ritmos iniciales que después se siguieron fusionando y empezaron a salir todos estos ritmos tropicales que se conocen hoy en día. Y está brutal, porque como Gerard lo mencionó en un momento dado, o sea, aquí es donde tú te das cuenta que este tipo es un músico tan y tan cabrón en el mejor de los sentidos, porque el tipo te llega de lo más simple a lo más complejo. Y esta canción quizás tiene el coro más sencillo, te invito a un blues, es como un vacilón, toda la canción es fiestera, es tropical, pero sin embargo, en cuestión de los ritmos, es la esencia nata de lo que crea años después el ritmo tropical, que es en el ritmo, el género tropical, que es en el género que él se explotó. Es un género tropical que abarca salsa, abarca merengue, abarca vallenato, abarca un montón de ritmos caribeños y latinos. Y esta canción para mí es la esencia. Yo lo doy 7 de 10, me gustó mucho la canción para terminar el disco, porque después que quizás había bajado un poquito la intensidad con esta canción, pues terminó como fiestera. Esta es la canción que yo pondría en un cumpleaños cuando ya se está acabando y nos vamos. Muy bien, Gerardo. Esta canción es particularmente lo más que me impresionó, fue ese solo que se fue con el blues. Y ciertamente, pues, ahí es que tú te das cuenta, pues, el nivel musical en el que está él, o sea, realmente cuando tú ves cosas como estas, que este hombre fue el primero que se atrevió a traer influencias de música clásica, influencias de otros ritmos tradicionales a lo que eran los ritmos tropicales, ¿no? Y siempre ha estado a la vanguardia, o ha sido el pionero en muchos aspectos. Y esta es otra... Innovador, de los innovadores, por eso. Sí, siempre ha sido innovador. Y esta es otra canción que lo demuestra. Quizás no es la mejor del disco, en mi opinión, pero me parece que no es la mejor en letra. Pero es el espíritu de la canción... Fue la mejor manera de culminar este EP. Yo creo que, vuelvo y repito, y no quiero sonar este repetitivo, pero creo que el orden en que están ubicadas las canciones es muy acertado, ¿no? Porque va de más a menos y posteriormente, ¿no? Yo creo que todo lo que hicieron en este disco está fríamente calculado. Todo tiene una intención y una razón de ser. Y se ve plasmado en la producción en su totalidad, ¿no? Mira, si hay algo que Juan Luis Guerra tiende a hacer en sus últimos tracks de sus álbumes, y esto es histórico, es tenerte una canción con elementos diferentes a lo que él hace. Y aquí no podemos ir a discos tan viejos como el Mudanza y Acarreo, que es un disco del 85. Él te termina el disco, el lado B, con una adaptación de la canción de Michael Jackson de Don't Stop Till Get Enough. ¡Pum! Diferente. No te vayas lejos. Este es el disco de Mientras Más Lo Pienso Tú, que es el disco del 87, y te acaba el disco, el lado B, la última canción, con una canción que se llama Roca Fiesta. También fuera de lo que es la esencia de él. Te tira el disco de Abachata Rosa y te tira Acompáñame Civil. Diferente. Te cambia todo, porque es un costado. Te cambia el elemento como tal. Esto es algo. Esto que hace Juan Luis Guerra en las últimas canciones de sus discos OEP es salirse de lo que él hace para traerte otros elementos más agresivos fuera a lo que es el merengue. Y esto, obviamente, como ustedes dijeron, esto es un merengue blues, ¿verdad? Y él no se fue lejos. Él se trajo de pianista a Michel Camilo, que es uno de los mejores pianistas que ha dado la República Dominicana como tal. Esto no es una canción para tenerte la mejor letra. Simplemente es para traerte un elemento y fusionarlo con el merengue, que este hombre está haciendo fusiones desde los 80. Este hombre siempre ha estado adelantado a los tiempos. Y realmente, si yo voy a juzgar esta canción por la letra, pues no es la mejor letra. Pero si yo la voy a juzgar por los elementos y todos los arreglos de un Big Bang con merengue, esta canción está bien dura. Yo esta canción yo le voy a dar nueve kenepas. Y es tremendo EP. Que a eso es lo que vamos ahora. Omar, a este EP, ¿cuántas kenepas tú le das? Le doy nueve en total. Quizás la puntuación canción por canción en algunas no se la doy tan alta. La razón por la que le doy nueve es a la experiencia de escuchar el EP completo como un paquete. Entonces, si lo evalúo por canción, pues ya yo di las kenepas por canción. Pero cuando nos vamos a la experiencia de escuchar el disco completo, es bien importante escuchar los discos en el orden que los artistas lo crean, porque ellos lo crean con un orden para que tú lo oigas ahí y lo entiendas la experiencia según ellos lo hicieron. Dejándome llevar por eso, pues le doy nueve, porque la experiencia de oírlas todas completas juntas de corrido está brutal. Con los interludios. Con los interludios vas de menos a más, perdón, vas de más a menos, y al final te deja pompeado. O sea, te deja como que coño, qué buen trabajo hizo este hombre. Aparte, es un disco que es corto, es un disco que tú puedes poner, me monté, voy de aquí a allá y lo puedo escuchar. Entonces, no es un disco que te va a cansar escuchar. Muy bien, Gerardo. Yo lo voy a dar de esquina. Como dije al principio, a mí me gustó mucho el concepto de que fuera como una emisora. Yo creo que si tomo en consideración la calidad de las canciones, y junto con el concepto de la emisora, y que cada canción en particular siguió trabajando con ese concepto de manera diferente, ya sea con el cambio del idioma, o el que estuviese narrando, o el que inclusive estuviese llamando, pues me parece excelente, excelente idea. El arte está bien bonito, los visualizadores están preciosos. También, sí. Interesante, el video de la que tiene video de Mambo 23 está brutal. También son muchos detalles. Inclusive, otro detalle interesante aquí es el simple hecho que la masterización de todas estas canciones está a otro nivel. Cuando tú escuchas estas canciones, tú te das cuenta que estas no son canciones que se hicieron en un mes ni dos meses. Este disco no se fabricó en cinco minutos. Esto es un disco que se fabricó con tiempo. Es un disco que se le dedicó cariño. Es un disco donde se grabaron guitarras aparte, se grabaron instrumentos aparte, se unieron instrumentos computarizados. Se hizo una masterización bien hecha y tú te das cuenta en el sonido. Hay cosas que se pueden recrear en computadora, pero hay otras que no. Y este disco tiene la esencia clásica de Juan Luis y 440, y sonar en un mundo digital como hoy en día, y que todavía tú oigas ese sonido y tú digas, diablo, ese es 440, porque no es lo mismo Juan Luis solo que con 440. Así mismo es. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo le voy a dar 10 que nepa. La experiencia de escuchar el disco como completo, como está diciendo mal, es lo que lo hace. Es una emisora de radio internacional, donde además de gente llamando para pedir música, también hay una parte que hay recetas de cocinar. Esto es prácticamente una emisora de radio como las que uno escucha como tal. De pueblo, de tu país. Es como representando la de tu pueblo, la de tu país. Sí, sí. Ahora mismo tú coges esta canción y te pones tu celular, ¿verdad? Con los audífonos, cierra los ojos y tú estás en tu cama escuchándolo con detenimiento. Tú te vas a transportar a esa estación de radio y te vas a transportar a todo lo que conlleva a todos. ¿Entiendes? Y como yo dije al principio, y lo hemos dicho como aquí para todo, hay canciones para la vieja escuela, hay canciones para la nueva escuela y hay canciones para los amantes de los ritmos y de las fusiones, como cuando hablamos de la canción de Te Invito a un Blu. Esto es un tremendo, tremendo proyecto que él hizo y por eso es que está nominado a varios Grammys latinos. Y Trifulca Bruce. No, por mucho. Y espero que de aquí a cuando salga este episodio ya haya ganado múltiples Grammys como tal. Yo permita que sí. Seguro que sí. Bueno, mi gente, creo que no hay más tiempo para nada. Sigan escuchando a Trifulca Media en su plataforma de podcast favorito. También den la campanita y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para ver episodios como este. Más información en nuestras redes sociales Twitter, Instagram, TikTok y Facebook. Y dije Twitter cuando realmente ex, pero lo voy a llamar Twitter porque suena más atractivo. Bueno, mi gente, no hay tiempo para más. Te partió mal, Gerardo y Alex. Esto es hasta la próxima.